El precio de la libre de queso seco que la semana pasada valía 38 córdobas, ahora se cotiza 45 córdobas en el mercado Iván Montenegro. Sin embargo, comerciantes ofrecieron este producto nutritivo a 40 córdobas para que no falte en la mesa de las familias. El queso hoy lo tenemos a 40, pero en la realidad el queso va a dar 45 a esta. O sea, ya está en muchos lugares a 45, pero solo por hoy nosotros lo estamos dando a 40. El seco, el mozzarella 32, el queso suave a 25. Los consumidores llegan de distintas partes de la capital para comprar al por mayoría al detalle. Aquí cuéntenos de los precios, ¿cómo los encuentran en este lugar? Pues ahorita están bastante favorables, están accesibles al consumo. ¿Cuánto normalmente venido acá? Yo, vengo de largo para venir a comprar aquí a lo más barato. ¿Y crees que eso va a llevar? Que si yo. Solo aquí vengo a comprar porque aquí son favorables los precios. Solo aquí vengo a comprar porque son favorables los precios. Es bastante porque solo se andaba, porque no venimos con mucho real. ¿Y acá cuánto viene desde acá? Yo vengo mensual y cuando vengo aquí a Managua llevo mis libritas de queso. Agregó que la cajilla de huevos la ofrece en promoción entre los 90 y hasta 125 córdobas de acuerdo al tamaño. Este punto de ventas se ubica en el parqueo de buses y atiende de lunes a domingo. Celia Méndez, Romero TV Noticias. Agregó que la cajilla de huevos la ofrece en promoción. ¡Suscríbete!